¿Qué estás haciendo por vivir en un mundo mejor? Unamos voces a pesar de las diferencias. Fundación Cantamos por la Paz. Ahí tenían a Reque hablando porque es parte de este voluntariado que se suma a la Fundación Cantamos por la Paz, una institución que pues nace en el año 2012-2013 con el propósito de sumar voluntades, de aprovechar la gran audiencia que tienen todos estos artistas de nuestro país para entonces contribuir a la formación en valores de nuestra sociedad, al respeto por las diferencias que tanto nos hace falta, a un poco distribuir o ampliar el rango de acción o de presencia, de tolerancia entre los ciudadanos de nuestro país. Hoy estamos con Rosana Soto, mejor conocida como Rosy Soto, la directora de esta fundación y también nos acompaña Anae Torrealba, cantautora y coordinadora o directora de voluntariado artístico de también Cantamos por la Paz. Hablábamos de qué era la fundación, de cuál era el propósito fundamental y quisiéramos saber qué fue ese primer paso, cuál fue ese primer paso que dieron y que de repente los llevó a pensar en que era necesario institucionalizar esto. Sí, fíjate, comenzamos como un voluntariado. El voluntariado por la paz se creó realmente motivado por el sueño de la presidenta de la fundación, a quien yo he catalogado desde siempre, desde que la conocí como una sacerdotisa de paz, Patricia Carles. Ella tuvo un sueño donde tenía el eslogan y la misión de unir voces a pesar de las diferencias. Patricia me llama y me oferta poder trabajar a través de esta iniciativa como integradora artística y no lo pensé dos veces porque mi acción profesional siempre ha estado vinculada a esto, quizás no tanto con el propósito de la paz sino con la formación de valores y en sí como lo llama ahora Anae porque es directora del voluntariado artístico no solo por su bella historia decía antes y después de cantamos por la paz y no por todo lo que suma a la fundación música con propósito, como lo llama ella. Entonces se creó el voluntariado, comenzamos a hacer las llamadas y todo se fue dando. Yo creo que este el gran productor es Dios y su propósito de instaurar la paz no solamente en Venezuela sino en todo el mundo. Y allí se fueron tocando corazones y la suma de voluntades fue maravillosa y pudimos tener presencia a través de aliados que nos dieron la oportunidad de darnos el apoyo para que se pudiera grabar Un Mundo Mejor. Una canción hermosísima donde se fundamenta el mensaje y yo creo que el decálogo de acción que tiene Cantamos por la Paz. Fue creciendo, luego comenzamos a recibir llamadas, nos dimos cuenta de la necesidad de poder promulgar la paz, también se necesitaba preparar y poder dar herramientas y es allí donde nace, pasamos de voluntariado a una fundación de carácter internacional. ¿Cómo cambió la vida de Ana E. Torrealba ese primer acontecimiento, ese primer evento de voluntariado por la paz que se dio cita en Miami en aquel momento? Fue una experiencia bellísima para mí como profesional y como persona. En medio de un huracán, después de muchísimas horas de retraso, logramos volar hasta Miami para reunirme con una gran cantidad de figuras que yo admiraba toda mi vida, que eran mis ídolos cuando yo soñaba con ser cantante y ahora estaba allí, ellos me trataron con fraternidad, con muchísimo respeto a pesar de que son artistas de muchísima trayectoria, de largos años dentro de la música y me recibieron con un abrazo, así como ustedes lo ven en ese video de El Mundo que Soñé 2012, como todos los artistas estábamos uniendo géneros musicales, generaciones a través de la música. Para mí fue sumamente importante que Patricia Carles y Rosy Soto hayan tenido esa fe en mí de involucrarme como artista folclorista, como cantante de música venezolana para prestar mi voz al servicio de la paz. Y también fue un despertar personal porque involucrada con todo el concepto, con todo lo que estaba alrededor del enunciado, de la fundación, yo me di cuenta de que en mi vida no había paz, que yo estaba siempre agitada, acelerada, hostil, hablando duro, hablando feo. De vez en cuando todavía me sale algo por ahí. Hace falta con los hijos, sobre todo. Porque ahora tiene un poco de estrés. Pero es una reflexión personal que hice en ese momento de mi vida y me llamó muchísimo la atención todo lo que involucra esa necesidad espiritual, de tener un equilibrio, sobre todo en los momentos de crisis. Y mientras peor está la situación nacional, mientras más complicado esté el panorama, allí es donde nosotros más debemos recurrir a nuestra paz, a nuestra espiritualidad, a esa calma que debemos ofrecer. Entonces allí yo sentí que en mi vida hubo un antes y un después de la fundación. Cantamos por la paz y por eso hoy estoy tan comprometida con este propósito. Es decir, que el comprender quizás que en tus manos estaba la posibilidad de dar un aporte por la paz del país también ayuda a cambiar tu vida, como lo dices. Sí, indiscutiblemente encontrar mi vocación de servicio siempre para mí ha sido un punto de honor los adultos mayores. Es lo que toca mi corazón. Cada quien tiene alguna causa por la que luchar. Los niños, la capa de ozono, los delfines, cada quien busca su propósito en el cual orientar su capacidad de ayuda. Para mí siempre han sido los ancianos y la tercera edad porque no debemos olvidar lo que nos han dado a través de sus vidas, lo que han construido para la sociedad y para sus familias. Pero entonces ahora lo involucro con la paz, con la fundación. Encontré en este mi norte para poder ofrecer toda la colaboración que yo pueda aportar para hacer un mundo mejor, para prestar mi música al servicio de un propósito noble. Y entonces poder enlazar diferentes pasiones como lo es el apoyo a la tercera edad, la fundación Cantamos por la Paz, lo que está haciendo Fundacorazones y así enlazando varias propuestas. Y entendemos además que esto se llevó a cabo en Miami porque hubo artistas de otras latitudes que también participaron en ese evento, no solamente venezolanos. Correcto, tuvimos artistas de Colombia, de Cuba también, Puerto Rico también estuvo presente y bueno, el grueso sí realmente fue la representación de Venezuela. ¿Qué lograron con todo eso y qué han venido haciendo desde el 2012 para acá? De todo eso vamos a hablar en el próximo segmento. Hacemos una nueva pausa amigos, les recordamos la cuenta en Twitter, arroba solucionesgb, hoy el hashtag que utilizamos soluciones por la paz. Estamos averiguando qué están haciendo estas personas por la paz de Venezuela. Ya venimos.